Muy bien jóvenes, tengan ustedes muy buena salla. El día de hoy vamos a hablar para ustedes sobre la clase de John Rawls. John Rawls, ¿ya? Llegó a estar vinculado con Bill Clinton, con el gobierno de Bill Clinton. Y, claro, está acercando a los demócratas en Estados Unidos, que es el grupo que tiende a dar más ayuda social a la gente, antes que a las empresas o al sector financiero. Tiende a dar subsidios, a dar seguros de salud a la gente, ¿no? A acercarlos a eso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lo que se llama sueldo... ...desempleo, ¿no? O sea, si tú no tienes empleo, te dan un sueldo. Bueno, por un tiempo, tampoco infinitamente, ¿no? Por un tiempo para que busques empleo. ¿Sí? O bueno, para que subsistas, ¿no? Ya quiero... Bueno, entonces, la propuesta política de John Rawls, ¿sí? Intenta juntar libertad con igualdad. ¿Sí? Esta es la gran cuestión que aún falta por resolver. ¿Cómo permitir la libertad? Entiéndase la libertad de mercado. Lo que dijeron, pues, ahorita, ¿no? Los candidatos de la naranja, ¿no? Libertad. Defendamos la libertad, ¿no? Y todo eso, la democracia, ¿no? ¿Ya? La libertad de empresa, pues, es lo que tienen, ¿no? O sea, que el Estado no se meta en el tema económico. Y, por otro lado, la igualdad, que es lo que dicen los candidatos de lápiz, ¿no? Igualdad porque no más pobres en un país rico, ¿no? Esa idea es de igualdad, ¿no? Que no haya más pobres, que estemos iguales. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo juntamos libertad con igualdad? Ya eso es lo que va a hacer John Rawls. O va a intentar, ¿no? Ahora bien. Realmente, pues, hay problemas, ¿no? Con respecto al tema de la justicia. De la justicia. Estudios realizados en Alemania y Estados Unidos demuestran que cuando más empática es la persona, más a favor se haya del principio moral que los recursos deben distribuirse en función de las necesidades. Si la persona es más empática, también cree que debe hacer mejor distribución. Mejor distribución. La justicia social se enfoca generalmente a la repartición de la justa y equitativa de los bienes y servicios básicos. Necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo el bienestar socio-afectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. La justicia social tiene que ver con la repartición justa y equitativa. A eso estamos intentando llegar. A ver, por otro lado, la gente que defiende el capitalismo o el sistema, o el orden establecido, pues defiende el libre mercado, o sea, la libertad. Porque la libertad que para ellos es el libre mercado, ¿no? Bueno, entre otras libertades, ¿no? La libertad de expresión, de pensamiento. ¿Sí? Pero los monopolios concertan los precios de todo lo que compras. Gas, leche, cerveza, gasolina, medicamentos. Así ellos cada vez son más ricos y tu sueldo cada vez alcanza para menos. Ahora, un problema de la economía es a unos monopolios. Por ejemplo, actualmente que yo sepa, hay monopolio de la cerveza. En Perú. Entonces, todas las cervezas más o menos tienen un precio estandarizado. A pesar de que eso no debería permitirse. Porque la lógica es que haya pluralidad para que haya competencia. Para que el cliente pueda elegir la cerveza que le guste o la más barata. Y así puede haber competencia, ¿no? De los precios. La idea del monopolio es algo coherente con que el Estado se meta e imponga los precios. ¿Sí? Sin embargo, como o sea, no puedes tú defender el libre mercado y a su vez en el libre mercado haber monopolios. Y en el Perú hay monopolios. Ya, ya, este, el monopolio de los medios de comunicación. Y hay que decir, no, no, que no podemos los medios. Si te das cuenta, no puedes hablar del libre mercado en un país donde hay monopolios. Bueno. Entonces vamos a hablar de la injusticia. Injusticia. Los reyes viven como dioses. Los banqueros como reyes. Los políticos como banqueros. Y el pueblo como indigentes. Abajo el sistema de mierda. Indignado, únete, el futuro puede cambiar. Porque hay mala distribución. Vivimos en un país donde tener un negocio ambulante es mayor delito que robar recursos del Estado. Y a ustedes, ¿qué les parece esto? ¿No les parece extraño? ¿Por qué creen ustedes que se meten con el ambulante, pero no se meten con la gran empresa que no paga impuestos y que contamina los ríos? ¿Por qué creen ustedes, Abel? ¿Por qué sí atacan al ambulante que vende churros? ¿No? A él sí se lo llevan. Pero a la empresa extranjera que contamina tu río y que no paga muchos impuestos, hasta la defienden. ¿Por qué creen que pasa eso, Abel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿A ver si me están escuchando o no? ¿Qué dijo? Ya está. ¿Por qué creen ustedes que se persigue, o sea, las autoridades persiguen a un ambulante que vende churros, pero a la empresa que no paga muchos impuestos y que contamina el río, ni nos tocan? ¿Por qué es el sector privado? Bueno, sí, claro, la empresa es un sector privado, pero... Entre comillas, porque la empresa grande es formal, entre comillas, y en cambio el ambulante es informal, por lo tanto no tiene los permisos, algo así. Sí, está bien, esa razón también es buena, igual que la anterior. Además, profesor, bueno, como que perseguir, por así decirlo, ambulante, que es una persona como que no tiene tanto poder como una empresa. Claro. Entonces la respuesta es que es más fácil. Es más fácil, este, mandar al camión, el carrito del ambulante, que intentar, este, meterse con la empresa. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? Abuso. Pero también, profesor, pero también podríamos, o sea, a ver, si yo me pongo como abogado del diablo, como se dice popularmente, que es como defensa de las empresas grandes, es que, muy aparte de que sean reguladas, es que hay vacíos legales en la Constitución que ayudan precisamente a que los impuestos que deben pagar no se paguen. Si lo pensamos objetivamente, al Estado peorano le conviene pedir ese subsidio de una gran empresa a estar perdiendo tiempo y dinero organizando y fiscalizando a pequeños y medianas empresas, incluso de ambulante, ¿no? Un ambulante, ¿cuánto te puede generar de ganancia? Con lo mucho, 10, 15 pares de polvos. Mientras que una gran empresa es un dinero líquido que deberían pagar. El problema, yo pienso, sería la Constitución. Porque hay vacíos legales que ayudan mucho a que estas grandes empresas no paguen. Y obviamente ahí también va, pues, el abogado, ¿no? El abogado civil que se encarga precisamente de hacer todo esto para que no paguen en las empresas grandes. Ya, muy bien, interesante. Todo eso, pues, apunta al concepto que estamos señalando, en realidad, ¿no? Claro, podría hablar, podemos hablar de una nueva Constitución, ¿no? También eso será una cuestión ya que resolverá, pues, el próximo gobierno. ¿Le parece que Sudamérica no reconoce lo suficiente a sus profesionales? Es el salario de un lavaplatos en Estados Unidos. Y abajo, el salario de un doctor ingeniero químico físico en Sudamérica. Y tú sabes que, trabajando tú como ingeniero acá, digamos, primerizo, ingeniero primerizo, ¿ya? O sea, en este contexto, gana menos que un lavaplatos en Estados Unidos. Y eso ocurre. Eso es verdad. Por eso la gente saca el meme, ¿no? Este, rescátame de Latinoamérica, ¿no? Sácame de Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, que es como África, ¿no? No pienses tú que estás mejor que África, ¿no? Porque estamos ganando la Copa América y esas tonterías, ¿no? Que te largan el cerebro y que te crean falsas expectativas, ¿no? ¿Ya? No somos mejor que África. Estamos por ahí, por si acaso. Continentes, ambos, en el primer caso de África, usados como fuente de esclavos. Y en el segundo caso, América, como fuente de recursos. No somos diferentes a África. ¿Ya? Bueno, entonces, allí, ¿qué cosa hay? Injusticia también. Injusticia. Y te lo digo directamente, ¿no? Tú que vas a acabar la uni y vas a buscar chamba. Y tu primera chamba acá, pues, no va a ser tan buena. Y, curiosamente, en Estados Unidos, tu amigo o tu amiga que se ha ido, ella lavando platos o cuidando niños, así es, cuidando niños, gana más. Gana mucho más. Eso es, este, pues, obviamente un problema estructural, ¿no? La filosofía política, te lo dije hace mucho tiempo, pero te lo recalco, se ocupa de dos cosas. Aclara conceptos políticos y valora creencias políticas. Define conceptos como Estado, como gobierno, como soberanía, como sociedad justa, o como libertad. Pero también cuestiona creencias, cuestiona creencias políticas. Las cuestiona o las valora, ¿no? Si tú crees que el Estado debe meterse o no debe meterse en la economía. Si tú crees que, debido a que la Constitución es ambigua, bueno, está bien que aproveche la empresa, pues, ¿no? O sea, digamos, no es que esté bien, sino que es legal, entre comillas. Aunque, claro, no está bien, ¿no? Pero es legal, porque la Constitución es ambigua, ¿sí? Ya, la pregunta es, ¿y eso te parece correcto? No, no, no me parece correcto. Ah, ya, bueno. O sí me parece correcto. Bueno, ¿por qué? ¿El Estado peruano es justo o no? Esa es otra cuestión. Bueno, sí. Fue justo que Zagasti rechazara la auditoría que pide Keiko, porque hace poco Keiko le pidió auditoría, ¿no? Le pide una auditoría internacional. Se la jugó, pues, igual... Es una persona política, ¿no? Si te das cuenta cómo usa todo políticamente. Le iban a decir que no, pero se puede victimizar, ¿no? Si le dicen que no, se puede victimizar, y eso es jugar políticamente con el asunto. Entonces, ¿cómo crees tú que debe dirigirse el Perú? ¿Por técnicos o dialogar con la gente, no? Porque es lo que más o menos Castillo decía. Nosotros vamos a guiarnos por lo que diga el pueblo. En la retónica del pueblo sí también es un lugar común, algo muy usado, ¿no? El pueblo, lo que diga el pueblo y todo eso, ¿no? Pero, o sea, estrictamente hablando, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Debemos recurrir a los equipos técnicos? O sea, ¿el equipo técnico salvará al Perú? Esa es la cuestión, ¿no? O hay que ir al lugar con la gente, ¿no? Con las personas, para saber qué quieren. A veces ellos saben cómo resolver sus problemas, ¿no? Sí, sinceramente, a veces la gente sabe cómo resolver sus problemas. Y el gran obstáculo es el Estado. El gran obstáculo es el Estado. Bueno, en algunos casos, claro. Por ejemplo, hace poco nomás, creo que se volvió un trabajo formal, digamos, el hecho de ser ama de casa. Antes no lo era, ¿no? Antes era otro tipo de... Había otro tipo de acuerdo entre empleador e empleado. Ahora es un trabajo con reglas. El ser ama de casa. O sea, me refiero a la empleada del hogar. Hace poquito lo ha hecho el Estado. Porque a veces el Estado es un obstáculo. ¿Sí? Claro, entonces, el Estado a veces es lento. Es lento, ¿no? Toda su burocracia no te permite hacer rápido las cosas. Demora, ¿no? Si tú haces un juicio de alimentos a tu marido que te ha dejado, eso demora. Si tú quieres reclamarle a una empresa que te ha votado, eso también demora. Por la burocracia. Bien, entonces... Repito, ¿no? Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir a los equipos técnicos. El equipo técnico es alabar al Perú. Los expertos, ellos saben qué van a hacer. O es preguntar a la gente, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué creen ustedes que necesitan? De repente, menos impuestos, ¿no? Y también, de repente, menos gollería para los políticos. Que se bajen los sueldos. Que ya no se les dé sueldo vitalizo a los expresidentes. O a los descongresistas. O planillas doradas. Y todo ese rollo, pues. ¿Qué obligaciones deben tener los individuos con el Estado? ¿Se puede recurrir a la justicia popular? O sea, si... Digamos, imagínate, si hubiera fraude, si hubiera habido fraude, evidente, con videos y todo, y al final, este... el Estado no iba a hacer nada, la gente puede ir y poner su ley, como pasó con las marchas del Bicentenario. ¿Eso es correcto? ¿Es aceptable? ¿Fue aceptable la marcha del Bicentenario habiendo Merino vacado a Vizcarra? Eso fue legal, ¿eh? No digo que haya sido correcto. Pero, si tú miras la ley y la Constitución, el vacarse a Vizcarra por este asunto de la... incapacidad moral, ¿sí? De la incapacidad moral, perfectamente lo pueden... Eso estaba bien, es correcto, ¿no? Hay algún defecto en Vizcarra, se dan cuenta de que hay cosas sucias, que es el tema de Richard Swing, ya, vacancia. Vacancia. Todos se ponen de acuerdo y vacancia. Y es legal, es constitucional. Pero a la gente le dio asco eso, ¿no? A mí también me indignó. Salen a las calles, protestan una, dos, tres semanas, hasta que se mueren un par de jóvenes. Y que es correcto eso, es aceptable que la justicia popular establezca los parámetros de lo correcto o todo debe ser legal. Todo eso que te pregunto involucra hablar de temas de filosofía política. El tema, sin embargo, uno de los temas es la injusticia. La injusticia. En esta pandemia ha habido injusticia. Bastante injusticia, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se puede quedar en casa, ¿no? Hay gente que puede estar trabajando. Felizmente yo puedo teletrabajar. Aunque te confieso que no me gusta ni gano mucho. Pero no me quejo tampoco. La gente que se queda en caja, ¿no? Con refrigeradora, con internet, con Netflix y con sueldo mensual y con bonos encima. En cambio, la otra gente, sin plata, sin comida, sin ayuda, no se puede quedar. Y allí no más hay injusticia. Mira las injusticias que ocurrieron en el país. Cuando el grupo San Pablo, la empresa de la clínica, vendió omeprazol, y esto es verdad, de un sol a 665 soles. Esto es verdad. Esto ocurrió. Esto ocurrió. Esto pasó. Injusticia. ¿Cómo se van a aprovechar de ti? ¿De tu desgracia? ¿De tu dolor? ¿De tu muerte? Eso no está bien. No es correcto. Sí, profe, pero es legal. Se puede hacer porque es empresa privada. Sí, se puede hacer. Pero no es correcto. No es correcto que lo hagan. En todo caso, podrían haber hecho un estudio del nivel económico de la persona, ¿no? Para ver hasta cuándo puede pagar sin que se perjudiquen. Aunque en el fondo, todos estamos malos. Así que, por gusto hubiera sido ese estudio, ¿no? Simplemente no es tema. Permitir que la gente acceda al servicio. Así como hay gente también buena, hay gente mala, hay gente buena, ¿no? Por ejemplo, el ángel del oxígeno. El ángel del oxígeno, que fue el que vendió oxígeno más barato. ¿Y sabes qué pasó, no? Y aparte de que se murió, le robaban y la gente compraba a él en mayoría para revenderlo. Entonces, lo malo en el país, ¿no? Cuando tú haces el bien, pero los demás aprovechan. Ese es un problema también estructural. También es injusto que los niños trabajen. Los niños no deberían trabajar. Deberían estar en su casa aprendiendo, estudiando. No deberían trabajar. Pero en este país trabajan. Entonces, de hecho, que hay injusticia. Los ricos tienen más ingresos y más expectativas de vida. John Royce vivió la Segunda Guerra Mundial. El nazismo, el racismo, el sexismo, la lucha por derechos civiles, por la paz, por la ecología. Toda esa desobediencia civil era fruto de una desigualdad. O sea, ¿por qué la gente se comportaba así, de esa forma tan errática, tan desordenada? ¿Por qué hacían marchas? ¿Por qué hacían protestas? Los grupos ecologistas, las feministas, los campesinos, los ganaderos, los pobladores que ven contaminados sus ríos, ¿por qué protestan? Por una desigualdad. Por una desigualdad. O sea, ¿tú crees que el campesino protesta cuando le contaminan el río? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué para el campesino o para, ya, para el poblador de una zona rural es grave que contaminen su río? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Están contaminados por donde viven y además ellos utilizan eso también. Claro, claro, no es como acá en Lima. Aquí en Lima el río está de adorno, nadie lo usa y aparte que está sucio. ¿Por qué tú tienes tu cañito ahí? Yo tengo mi cañito ahí. En esos lugares no hay cañerías así tan tan complejas. Ellos usan el río, se bañan en el río, ahí lavan sus cosas. De eso toman sus animales. pues es muy grave que se sucia el río. Entonces, si ellos no lo usaran tampoco les tendría que importar. Sí, a eso voy. O sea, si ellos ensucian su río, ya, pero el Estado al toque aparece y dice, sí, yo sé, esta empresa va a dar una multa. Aquí tengo cinco caminos cisterna que te van a traer agua, para que puedas subsistir. ¿Tú crees que vayan a Lima a quejarse? Yo creo que no. No, porque es lo mismo que con los milmeños. Vendrían tal vez, pero en menos cantidad, ¿no? Y vendrían por otro motivo, por la contaminación. Vendrían por la contaminación ambiental, pero no por la desigualdad. Porque si la empresa contamina el río y al toque aparece el Estado y le dice, mira, ya, yo sé, esta empresa se va a multar, se va a multar aunque va a demorar, pero te he traído cinco caminos de cisterna que te van a traer todos los días agua para que tú puedas todavía, ¿no?, subsistir y aguantar esta injusticia. Aún la gente iría a protestar, pero ya no por la desigualdad, sino por la contaminación ambiental. ¿Sí? Lo cual, es una razón también, pero no es tan grave como el hecho de que te quiten tu agua y tú ya no sepas qué hacer. ¿Ya? Está bien, muy, 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 tu pregunta, ¿sí? ¿Y está bien? ¿Y está bien que la contaminación ambiental no sea tan importante como la desigualdad? Bueno. ¿Es correcto que sea de esa manera? No, no, las dos son malas, ¿no? Por si acaso, las dos son malas, pero yo te digo a ti, ¿no? Este, ¿qué aguantarías más? ¿La contaminación ambiental o que te falte agua? ¿Qué falte agua? ¿Cuál aguantaría más? ¿La contaminación aguantaría? ¿Qué te afectaría más, ¿Qué te afectaría más? ¿La contaminación ambiental? Digamos que en tu casa haya basura o que te falte agua. ¿Qué me faltaba? ¿Me afectaría más? Claro, claro, este, pero las dos son malas, ¿no? Las dos son malas, las dos son malas, pero claro, ¿no? A eso voy. Si el Estado, como los bomberos, baje tu zona, por ejemplo, cuando se rompe una tubería de esa juan de un ligancho, ¿no? ¿Alguien de por acá viene esa juan de un ligancho porque ahí se paga rompiendo a cara de la tubería? ¿Alguien por acá viene por ahí o no? ¿No? Bueno, bueno, yo he escuchado que por ahí siempre se rompen las tuberías, ¿no? De desagüedas, encima de la desagüedas, todo termina oliendo y encima se llena, o sea, se inunda de aguas servidas. Y el Estado no parece, a veces, no arregla rápido eso. Pero si fuera como la ambulancia, como el con ver, porque también hay dos cosas, ¿no? Pero no hacen eso, pero en algún país hacen eso, más o menos. Sí, en los países potencias. En los países potencias sí pasa eso. En Francia, en Estados Unidos, en Japón. aunque también, aunque también allí hay otros problemas y también hay protestos, pero son de otra naturaleza. Profesor, pero, por ejemplo, esos pequeños países de, países bajos, ellos también tienen, bueno, yo he escuchado, que tienen una sociedad muy estable, o sea, que sus problemas no son de sociedad, o de esa manera. ¿ellos son considerados de su potencia? Son, este, digamos, lo que tú llamas, este, los países bajos, ¿no? Claro, tipo Finlandia, ese tipo de lugares, ¿no? Sí, bueno, yo he escuchado, no sé si era cierto. No, este, claro, está bien, ¿no? este, por ejemplo, ¿por qué? Es que allí, países como Suecia, donde los políticos no ganan tanto, y donde el ser político es un trabajo más, ¿no? Es más, en esos países, el profesor gana más, es el mejor pagado en la sociedad de ser profesor. El trabajo más codiciado en ese tipo de sociedad es ser profesor, porque es más responsable, porque tiene a su cargo la educación y la formación de varias personas. Entonces, evidentemente, ¿no? Este, claro, este, a veces, este, la educación puede ser un factor también, ¿no? Mucho capitalismo puede ser, este, sinónimo de enfermedad también. Porque, mira, ponte a pensar, ¿no? Si tú, alguien de acá, por acá, tiene una bodega, o ha trabajado en una bodega familiar, ¿alguno de ustedes? ¿No? ¿Nadio? Madre, Ya. Este, yo sí he trabajado, ¿no? O sea, si tú eres el hijo del dueño, evidentemente, te puedes comer galletas, ¿no? ¿A quién le vende galletas el dueño de la tienda? Al extraño, al que no conoce, al que no es su familia. Pero a su hijo le da un par, dos, tres, ¿no? Le regala. Ahora, imagínate que eso se generalizara, ¿no? Que ese tipo de relaciones familiares se volvieran sociales. Ya, en esos países que tú has señalado, más o menos ocurre eso. Es otra forma de vivir. La gente se conoce más. En nuestros países, este, hay muchos problemas. Uno de ellos es el de, pues, el egoísmo y el de sentirse o quererse sentir superior a los demás, ¿no? Por alguna razón. La discriminación, el racismo, ese tipo de cosas, ¿no? En países bien educados, no hay. No hay, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro factor, Aparte del económico, evidentemente. También el factor superestructural o cultural. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos el liberalismo que quiere cuidar la libertad y el socialismo que quiere cuidar la igualdad. Bien. El socialista, por supuesto, es atacado, ¿no? Es atacado. El socialista es visto como alguien que quiere un país pobre tipo Cuba, tipo Venezuela, donde las libertades son reprimidas, tipo China, tipo Corea del Norte. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Corea del Norte te puede parecer miserable, pero ahí hay bombas nucleares, ¿no? O sea, a mí también me sorprende de eso, ¿no? Si son tan pobres, ¿cómo hay bombas nucleares? Y son bastantes, ¿no? Cuba es un país también socialista, lo mejor médico o el mundo. Bueno, ambos tienen virtudes, pero también fallas. O sea, liberalismo y socialismo tienen virtudes, pero también fallas. Los liberales no pueden lograr igualdad, pero los estados socialistas recortan las libertades. ¿Cómo hacemos para juntar ambos? John Rawls busca juntar ambos, busca juntar ambas posiciones. El propósito de la teoría de la justicia es buscar una sociedad justa, los criterios para ordenar una sociedad justa. ¿Cómo los individuos con intereses particulares pueden, en lo que respecta a construir una sociedad, escoger criterios justos, es decir, al margen de sus intereses? John Rawls se percató de que gran parte de las razones por las cuales las sociedades no llegan a ser justas es porque quienes se benefician de la justicia social no piensan demasiado en lo que hubiera sido nacer en circunstancias diferentes. O sea, la indiferencia, ¿no? El rico o el hijo de familia rica jamás se pone a pensar en lo que hubiera pasado si hubiera nacido en una familia pobre. Entonces, aquí está la idea de John Rawls, ¿no? que nuestra vida es como una tómbola. Tú no sabes qué te va a tocar. Tú simplemente despiertas un día y eres hijo de una clase media, vives en breña, sabes inglés, eres mujer, eres católica, o sea, tú simplemente un día despiertas y tienes todo eso, ¿no? Tú no la escogiste, te tocó, es la tómbola, es la tómbola, es la suerte. Entonces, pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera nacido en San Isidro con otros padres, con otra educación, educación de champañar, recoleta, por ejemplo, sabiendo inglés, sabiendo francés ya de chiquita o de chiquito, ¿no? Sería otra cosa, sería otra cosa. ¿Ya? Entonces, es una tómbola, por lo tanto, aquí hay que pensar mucho en cómo combatir, ¿no? Cómo combatir con el egoísmo. Por supuesto, ¿no? Los egoístas piensan que actúan por su conveniencia, pero hay un argumento que se llama el dilema del prisionero que demuestra que los egoístas en realidad, siendo egoístas, pierden más que si fueran altruistas, que si fueran cooperadores. Bueno, este argumento se llama así, ¿no? El dilema del prisionero. Un policía atrapa a dos delincuentes. No tiene muchas pruebas para acusarlos, solamente los puede acusar de exportar armas de fuego ilegalmente y eso amerita un año de prisión, solo un año de prisión, ¿de acuerdo? Entonces, el policía se sienta con los reclusos por separados y a cada uno les hace una propuesta. O sea, les hace la misma propuesta, ¿no? ¿Cuál es? A cada uno por separado. Si usted confiesa y delata a su cómplice, usted saldrá libre y su cómplice tendrá 20 años. Pero si los dos confiesan, ambos pagarán 50. Entonces, mira el cuadro de acá. A razona. ¿Qué pasa si yo confieso? Si yo confieso, si yo confieso y él no confiesa y él no confiesa, imaginemos eso, Si yo confieso y él no confiesa, entonces yo salgo libre y ese queda 20 años. Si yo confiesa, de hecho la culpa, si trabajamos juntos, ya, salgo libre y él paga 20 años. ¿Y qué pasa si los dos confesamos? Ambos pagamos 5 años. ¿Ya? Y también el prisionero ve, razona, ¿no? ¿Y qué pasa si yo confieso? Si yo confieso y el otro guarda silencio, entonces yo salgo libre y él se queda preso 20 años. Y si luego confesamos, ambos nos quedamos 5 años. Entonces los dos razonan que lo que les conviene es confesar, o sea, delatar a su cómplice. Y como por lógica ocurre, los dos pagan 5 años. Sin embargo, lo paradójico es esto, de que ellos piensan que es lo que más les conviene, ser egoístas. Sin embargo, lo que ocurre es que si los dos hubieran guardado silencio, como al comienzo, donde no había pruebas, eso solamente ameritaría un año de prisión. O sea, curiosamente, a ambos les conviene guardar silencio. Y así para menos años. Sin embargo, si razonas bajo lo que te conviene, terminas perjudicándote más de lo que te perjudicarías si fueras egoísta. De lo que te perjudicarías si fueras altruista. Siendo egoísta nos perjudicamos más que siendo altruistas. Este argumento se llama el dilema del prisionero. No lo hizo John Royce, pero te lo permito conocer para que tú razones y tú entiendas que hay riesgos en el egoísmo. Bueno, ahí está, ¿no? Y la explicación del dilema del prisionero. Curiosamente, es más conveniente ser cooperador, ser altruista que ser egoísta. Pero la gente a la hora de razonar cree que buscando lo que más le conviene debe ser egoísta. Bueno, John Royce te permite imaginarte una situación que es la situación de la posición original. posición original. O sea, imagínate que tú aún no existes. Eres algo así como un alma pura, ¿no? No existes. Y tú no existes ni sabes qué país, qué nacionalidad, qué idioma, qué religión, qué secto, qué género, qué tipo de sangre, qué educación, qué nivel económico tendrás. No sabes nada de eso. A esta segunda idea del no saber se llama velo de la ignorancia. Entonces, posición original es plantearte cómo sería aquella situación en la cual tú aún no existes. Y velo de la ignorancia es que tú no sepas lo que te va a tocar. O sea, la tómbola, no se puede tocar cualquier cosa. Todos nosotros sabemos lo que debe ser arreglado. Cualquier cuerdo participante del experimento del velo de la ignorancia va a querer una sociedad en la que las escuelas tengan un buen nivel, que los hospitales funcionen bien, que haya un acceso por igual a ley y que todos tengan una vivienda digna. ¿Por qué? Porque te puede tocar cualquier cosa, pues. Entonces, si te puede tocar nacer en un barrio pobre como en un barrio rico, piensa tú qué es lo que conviene. Que hayan escuelas del Estado que sean accesibles y que traten a todos bien. Que atiendan bien. Que hayan colegios del Estado accesibles y que den una buena educación. Eso te conviene. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que te va a tocar. Si tocas ser pobre o ser rico, tú desearías que aquellos mínimos servicios que te pueda ofrecer el Estado o la sociedad sean buenos y sean accesibles, sean baratos, sean algo que te pueda ayudar antes que perjudicar. Y es ahí cuando comienzas a desarrollar la idea de justicia. Ahí te das cuenta de que es justo que los servicios básicos estén accesibles para todos y que den un buen servicio, una buena calidad de servicio. Eso es justo. Porque nunca sabemos lo que se va a tocar. El velo de la ignorancia obliga a aceptar que el país en el que a uno le toque nacer aleatoriamente sea uno justo. O sea, toque lo que te toque, tú quieres nacer en un país justo. donde siendo mujer te traten justo, donde siendo osidoso te traten justo, donde siendo alguien paralítico te traten justo, si eres negro o cholo te traten justo, si eres gringo te traten justo, si eres gay o homosexual tú quisieras que en ese país te traten justamente. Entonces, ya sabemos cómo debería verse una sociedad. A ver, ¿qué es lo peor? Respóndanme, cualquiera ya. La señorita que siempre colabora, lo que creo que es la más atenta, ¿no? A ver, dime tú, ¿qué piensas? Bueno, cualquiera, la señorita o cualquiera, ¿no? Que me escuche, que me enta un boquillón tampoco lo estoy viendo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo peor? ¿Nacer varón o mujer? No respondas basado en lo que piensas, sino basándote en lo que ves en la realidad social actual. Nacer varón. ¿Nacer qué? Varón. ¿Por qué? A ver, fundamenta, ¿por qué para ti es peor nacer varón? Para mí, porque el problema más claro entre el varón y la mujer es la, es este, es el pudor. El hombre está tan acostumbrado generalmente a no tener pudor. pero responde basado en lo que ves, no en lo que tú piensas, en lo que tú estás viendo, en lo que tú ves en la calle, en los periódicos, en lo que quieres. Por eso, o sea, no creo que todo se basa en el pudor, o sea, lo que yo veo es que todo se basa en el pudor, porque todos los hombres o la gran mayoría de hombres no tenemos pudor. y las mujeres que no tienen pudor son las que prosperan y, y se, ¿cómo decirlo?, y obtienen más cosas de la sociedad que muchos hombres que se esforzarían y harían lo mismo. Ya, bueno, esa opinión es polémica. A ver, la segunda pregunta, esa opinión es polémica. La segunda opción, ¿qué es peor, no ser blanco o negro? Falta que me digas blanco. Profesor, respecto a que si es varón o negro. No, pero responde, responde, ¿no? Para mí, no, no, en caso de ser negro o blanco, actualmente, donde yo vivo, o sea, en el país donde yo estoy, ayuda mucho ser blanco. O sea, ya, o sea, lo peor es ser negro. Depende. No, pues por eso te digo, si tú me ayudas mucho ser blanco, entonces lo peor es ser negro. Está bien, basándonos en esa pregunta. A ver, la señorita, para volver al tema, ¿qué es la señorita? Ah, profesor, es que es muy difícil responder la primera pregunta de si es, no sé, porque yo creo que ambos tienen muchas desventajas. Actualmente yo he visto que a los hombres, o sea, se les ve como lo peor, a ellos siempre los atacan de varias cosas y a las mujeres como que siempre los tienen desde una posición más alta y como que merecen más oportunidades y eso me parece mal porque si yo tuviera un trabajo me gustaría que me eligieran por mi capacidad y no simplemente porque soy mujer y tienen que ser inclusivos o algo así. Ah, ok, ya. Y bueno, en caso de que ser peor, o sea, es peor no ser mujer es porque si bien esas luchas hacen ver peor al hombre, actualmente más que nada en inseguridad, ¿no? Es más fácil o más común sentirse insegura siendo mujer que siendo hombre en las calles. Ok, bueno, ahí coincidimos. La tercera pregunta, ¿qué es peor, poder mover o ser paralítico? Es peor ser paralítico. ¿Qué es peor, ser heterosexual o ser gay? Ser gay. ¿Qué es peor, nacer sin una enfermedad hereditaria o con algún virus? Nacer con algún virus. ¿Qué es peor, vivir rodeado de bosques o de basura? Peor, vivir de basura. ¿Qué es peor, nacer en Europa o Latinoamérica? En Latinoamérica. Claro, entonces, las preguntas están acá ordenadas, de forma tendenciosa, por si acaso, ¿no? Para que tú veas, más o menos, bueno, a pesar de que hay polémicas, ¿no? Que las segundas opciones en todos los casos son malos, pero te puede tocar. Claro, podemos discutir, Polémicamente, sobre si ser varón u hombre, ¿no? Es bueno o mal, ¿no? Pero actualmente, claro, ¿no? Bueno, depende cómo veas las cosas también, ¿no? Bueno, dejando de lado esas discusiones que pueden ameritar conversar mucho sobre el feminismo, ¿no? Este, de hecho, yo a ustedes la próxima semana de repente les voy a exponer este, no sé, uno de dos temas, ¿ya? Va a ser este, de Negri, de Negri o feminismo, ¿no? Ustedes vayan pensando cuál quieren que exponga, y aquí las que te resuman la posición de Negri, te estoy ofreciendo eso, ¿no? Eso es como una exposición adicional de mi parte para ti. O la otra opción es que te ponga feminismo, para que te enteres, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Porque parece que no, no sé, no sé qué tienen, no sé qué cosas ven, no de repente están viendo documentarios así, de cierta índole, pero está bien, bueno, está bien la polémica, ¿no? Que haya polemización de esta vida. Te puede tocar ser mujer, negra, paralítica, gay, con algún virus, este, en un lugar con basura y en Latinoamérica. Y aunque te toque todo eso, a ti te gustaría que te traten bien. Aunque te toque todo eso, a ti te gustaría que el país donde vives te toque un país justo. Profe, pero puede haber un país justo donde traten bien a los gays, a los paralíticos, a los idosos. Sí, podría, podría haber. Por eso tenemos que pensar en cómo sería un mundo así. y John Rawls llega a la conclusión de que deben haber tres principios, tres principios. Aunque los dos últimos son uno solo. Por eso la gente habla de dos principios, ¿no? Pero son tres si separamos el último en dos, ¿ya? El primero es el principio de la libertad. ¿Cuál es la idea? De que tú debes ser libre. O sea, debes respetar la libertad de los demás, por supuesto, y los demás también deben respetar la tuya. Bueno, esto es liberal, ¿no? Por supuesto, esto es liberal, ¿no? O sea, y también muy obvio, ¿no? Una idea importante acá es que para John Rawls nadie cambiaría su libertad por dinero, por una ventaja económica. Por ejemplo, si yo te ofrezco pagarte dinero a cambio de que te quedes en tu casa, nunca salgas, quedes en tu casa, te voy a dar mensualmente mil soles, pero puedes salir, no, no puedes salir, te quedas ahí nomás, te vas a dar mil soles. ¿Aceptan o no? O sea, ahí te das cuenta, no, no aceptaría, pues, ¿no? Porque es tu libertad. Dice, yo prefiero buscarme por ahí un trabajo aunque sea en McDonald's que quedarme en mi casa encerrado y que me des tus mil soles. nadie aceptaría cambiar su libertad por dinero, por una ventaja económica. Nadie nunca debe aceptar eso, jamás. Todos deben ser igual de libres. Deben tener derecho a votar, derecho a participar en la política, derecho a también a tener cargos y todo eso. O sea, el primer principio es la libertad. Una sociedad para ser justa debe ser libre. Segundo principio. Estos, como te decía, son dos en uno. Principio de diferencia y principio de equidad de oportunidades. ¿Qué dice la diferencia? Expresa la idea de que ciertas desigualdades sociales no son injustas cuando significan una mejoría en la situación del más desaventajado. Debe existir una manera de beneficiar a los menos favorecidos. Bien. Después te pongo un ejemplo, ¿no? Pero te voy a ir pensando, ¿no? ¿Qué es mejor, un mundo con Messi o sin Messi? ¿Qué es mejor, un mundo con Messi o un mundo sin Messi? Claro, hay una pregunta interesante, ¿no? Para mí, para mí, para mí, también, es que depende mucho de cómo, de tu interés, pues, ¿no? Por ejemplo, yo no vivo ni muero por el fútbol, no es algo importante en mi vida y los productos que ofrece el fútbol o el deporte de fútbol como tal, para mí es algo que no, no me causa relevancia. Pero imagínate que el presidente Sagasti dice algo así, ¿no? A partir de ahora, como dice el presidente, ya no se van a ver en ningún canal de televisión ni de cable partidos de Messi. ¿A ti igualmente te haría igual? ¿O pensarías que es injusto? Es que, habiéndolo y negándomelo, teniendo yo mi derecho de consumirlo, eso sería injusto. Y ahí está, ahí está. O sea, si Messi existe aunque no te afecta porque no te interesa, tú sientes que no está bien porque tú podrías haberlo visto a Messi, aunque nunca lo vieras. No te gusta que te obliguen a no verlo, aunque tú no lo veas, pero más que por ti, por algo empático, por los demás. ¿Por qué? Porque hay gente que vive vendiendo camisetas de Messi, vendiendo disfraces de Messi, hay gente que hace memes de Messi y cobran por eso, camisetas de Messi, álbumes de Messi, documentales sobre Messi, entonces Messi, como Messi, mueve la economía, aunque yo sé que a ti no te importa mucho el fútbol, a mí tampoco me importa mucho el fútbol, en realidad, sinceramente, a mí que gane Paraguay o Perú me daba igual, ¿sí? Y seguramente va a ganar la Copa América, ¿no? Seguramente Perú va a ganar la Copa América, pero es tan importante, ¿no? Lo importante es que gane que llegue al Mundial y ahí sí no va a llegar, porque en la Copa América no juegan bien, dado cuenta o no, en la Copa América no juegan bien, en el Mundial ahí se matan, se matan por llegar al Mundial, ¿no? Pero en la Copa América les llega, les da igual, Perú nada más se emociona, porque no tiene victorias, pues, hace tiempo, ya, entonces, no me importa el fútbol, sin embargo, yo pienso que si me prohibieran ver a Messi, aunque a mí ni lo vea, yo pienso que es injusto, está mal, pero por otro argumento, por el argumento de que Messi, como Messi, mueve la economía, entonces, Messi podría significar, este, más soles para algunas familias, ese es un argumento, y la segunda parte, ¿cuál es? El, el, el principio de equidad de oportunidades, fíjate, el primer es el principio de diferencia, ¿qué significa? que podemos tolerar la diferencia, o sea, la desigualdad, podemos tolerarla si esto genera más movida económica, podemos tolerar que haya un Messi que gane millones de dólares si la existencia de Messi genera más movida económica, ¿sí? A pesar de que Messi, como persona individual, gana millones, yo, yo no sé ni por qué sigue jugando, ¿no? si él podría vivir de intereses, ¿no? Yo algún día pensaba eso, ¿no? Voy a ser millonario y viviré de intereses, ¿no? Pero, bueno, no sé, no sé qué pasa con esa gente. Segunda parte, los cargos y las funciones sean accesibles a todos bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades, que cualquiera pueda ser presidente, pues, o que cualquiera pueda ser congresista, claro, que si estudia, se prepara y llega por, ¿no? Llega al cargo por las circunstancias, ya, pues, llegó, pero que pueda llegar, que no se le prohíba llegar, ¿por qué es cholo? No, pues, está bien, si es cholo, no importa, que llegue a gobernar, o si es negra, está bien, que sea presidenta, ¿no? ¿Por qué va a estar mal? O si es pobre, o si es rondero, si es rondero, no, que hay que vaya a su chaco, no, ¿por qué? ¿por qué? Todos tenemos derecho a acceder a eso, o sea, los empleos y las responsabilidades deben estar al alcance de cualquiera, a pesar del origen social. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes, en su empresa, contratarían a un tipo en silla de ruedas, sí o no? Sí, para lo que lo voy a contratar, puede hacerlo bien, sí. Claro, muy bien, tú sí, claro, das una respuesta amable, ¿no? Pero alguien dijera que no, profe, ¿para qué? Está en silla de ruedas. La mayoría podría decir eso, ¿no? Aunque no lo dicen por educación, creo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No lo escuché. Si ustedes aceptarían que alguien en silla de ruedas trabaje en su empresa, en la que tú eres dueño, o en la que tú serías dueño. Depende de lo que haga. Si tú me dices que tengo que contratar a alguien en silla de ruedas para cargar cajas de vidrio, por ejemplo, o cajas de cartón que contengan vidrio por ser inclusivo, tú vas a tomar por culo, hombre, yo no lo contrato porque no es ser inclusivo, sino ser eficiente. Por eso mismo, muy bien. Por eso mismo. ¿Y qué harías tú si el Estado te dice, mire, si usted lo contrata, le vamos a rebajar 40% de impuestos, pero tiene que ser el 3 o 4% de su población de trabajadores. Si usted cumple con esa norma, a usted le eximimos de impuestos en 40% por todo un año. Tendría que ver la eficiencia. Si a mí me resulta generar, si a mí me resulta una mayor generación, un mayor ingreso en pagar menos impuesto, yo lo contrato. Pero si a mí me queda más beneficio pagando impuestos, pero con más eficiencia, igual gano más, pues yo sigo con mi gente normal, ¿no? Al final todo lo que ganes. Porque tú como... Tú como empresa a veces ves tu ganancia, ¿no? No ves lo humanitario, al final tú puedes ser lo más humanitario que quieras, pero en cuestiones de ganar dinero empresa se basa básicamente en eso. A eso voy, por eso las ideas de John Rawls generan esas consecuencias, incentivos. El Estado, por eso te digo, a veces el Estado obstaculiza, pero también el Estado puede dar beneficios y a lo mejor y es posible que tú como empresario si mueves mucho dinero te convenga, ¿no? Es un ofertón, 40% menos de impuestos por tener digamos 10 o 20 en silla de ruedas, ¿no? Y claro, haciendo trabajos menores, obviamente no le vas a mandar a cargar vidrio, ¿no? Evidentemente no, pero pues que sean recepcionistas, secretarios, qué sé yo, ¿no? Cosas que puedan hacer, cosas que puedan hacer, ¿no? Claro, obviamente es un ofertón. Entonces tú te das cuenta que la política de John Rawls, que es una política que busca la justicia, es interesante porque permite la existencia de empresas multimillonarias, ¿sí? Que existan a cambio de que mueva la economía, que es la idea que les gusta a muchos neoliberales, ¿no? Oye, defienda la empresa porque por la empresa hay chamba, pero también hace que la empresa tenga responsabilidad social, cosa que así a la empresa no le conviene contratar gente con enfermedades, digamos, qué sé yo, pues venerias, digamos, ¿no? O qué sé yo, que no puedan caminar, ¿no? O algo así, no le conviene, pero si el Estado dice, mira, yo te voy a dejar de pagar impuestos si los contratas, ¿no? Para que haya inclusión y mueva la economía. Ah, entonces sí, entonces sí. Esta es la gran estrategia que hizo John Rawls, ¿no? Por eso John Rawls es un gran filósofo, influenció en Bill Clinton, ¿no? Y en muchas formas de hacer política. Y bueno, qué bueno que lo han entendido, ¿no? En realidad, esa es la intención de la clase, ¿no? A ver, mira, bueno, yo no sé si a usted le está ahí bien a César Acuña o no. ¿Qué piensan de eso? ¿Nad? César Acuña, ¿qué te parece? ¿Nad? Y te van y te toca. Un ejemplo. ¿A mí? Bueno, César Acuña, este, él tiene una universidad, una universidad, cobra barato en la universidad y además da becas, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, ¿no? Bueno, a mí tampoco me cae bien que digamos, me da igual, ¿no? Pero yo reconozco que este señor obviamente ha hecho una empresa, ha progresado, genera oportunidades, ¿sí? Claro que él también tiene líos, ¿no? De corrupción, ¿no? Tiene cosas así un poco cochinas, ¿no? Por ahí. Pero no tan graves en todo caso, ¿no? Hay otros que han hecho peores cosas. Entonces, este, un Perú con una Acuña, este, mueve más la economía, ¿no? Que un Perú sin Acuña. Bueno, como te digo, el ejemplo puede ser que no te gusta, ¿ya? Entonces, piensa, si no te gusta él, piensa en Bill Gates, ¿no? Bill Gates, ¿no? Filántromo, multimillonario, y el tipo que invierte en muchos proyectos, ¿no? Entonces, puedes tú soportar la existencia de un multimillonario si a cambio de eso mueve la economía. Una persona puede hacerse millonaria siendo el fundador de muchas universidades y escuelas. Si la calidad de esas escuelas es buena, él podría dar becas a algunos desfavorecidos, pero también podría sembrar en la gente de la comunidad la necesidad de requerir escuelas públicas igual de buenas que las privadas. A ver, señores, ¿qué candidato presidencial estudió en la Universidad de Acuña? ¿Qué candidato presidencial estudió en la Universidad de Acuña? Pedro Castillo. Pedro Castillo. Así es, así es. Claro. Fue el primer alumno. Magister, Ya es Magister, en la Universidad de Saravallejo, ¿no? Bueno, y él no la apoyó, no siendo siendo su alumno. En fin, en fin, la hipotenusa. Podemos tolerar a los millonarios como Messi siempre y cuando su existencia genere más puestos de trabajo o oportunidades laborales. Así, la gente puede vender polos de este jugador o hacer concursos, ¿no? Usando su nombre o aprovechar cada partido en el que juega para vender artículos de fútbol, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la injusticia, ¿no? En el país hay mucho dinero. Perú es un país rico, o sea, de verdad sí lo es. Perú se distingue de otros países, ¿no? Perú tiene muchas cosas muy buenas, muy, muy interesantes. Por eso da pena que la gente piense en irse al país, ¿no? Sin embargo, le deseamos lo mejor, ¿no? Si la gente se quiere ir del país, bueno, chao, ¿no? Pero el Perú es un país muy bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es las empresas que vienen acá y ganan millones o no pagan impuestos y el Estado y el Estado no hace nada, ¿no? Y ahí está tú la cantidad de dinero, ¿no? Mira todos esos ceros, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Hace un malo. ¡Wow! ¿Cuánto dinero? Entonces, este, hay que evitar la desigualdad, ¿no? Tomás Piketty, que es un economista francés, si no me equivoco, sostiene, pues, de que la desigualdad en términos de salud, por supuesto, debe desaparecer, ¿no? Por ejemplo, también el tema de la gente sin hogar, gente que no tiene comida, evitar eso. ¿Cómo se va a salir de la crisis? Bueno, hay que reactivar los sectores como la salud, como la educación, reactivarlos para salir de esta situación. Los impuestos también deben aumentarse a la gente con más dinero, aunque no les guste. no les va a gustar, pero, ¿o tienen que pagar más? Y la deuda externa también, ¿no? De negociar la deuda externa, no dejar de pagarla, eso sí me parece algo irresponsable, porque nos puede perjudicar, pero sin negociar, digamos, que no hayan tantos intereses, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos prestan plata y luego nos quieren, quieren vivir de los intereses, ¿no? Eso no está mal. En todo caso, que hay un plan de pagos que no sea abusivo. Y eso, ¿por qué no negociar? ¿Por qué no discutirlo, ¿no? ¿O por qué no sea el intento, al menos? Y bueno, señores, esa fue la exposición del día de hoy del día de hoy. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Muchas gracias por su atención.